En la cambie del mundo, convencete a la razón En la cambie del mundo, convencete a la razón En la cambie del mundo, convencete a la razón La había tratado a mis hermanos. Allí en el mar. Oh, 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 oh. De tuya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y mira si es verdad, y esto que yo estoy cantando, Y mira si es verdad, y esto que yo estoy cantando, y esto que yo estoy cantando.